Bien, este sentimiento que despierta lo que soy Cálme ese dolor que me asfixia valentón Llegas a mi vida pintando mi universo Eres mi reflejo, mi esencia, mi centro Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino afuero Y si dices ser de Venus, te lo creo Si no está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un cielo Porque tú ves las cosas que no veo Vidas paralelos en una misma dirección Dos gatas de lluvia que caen de un mismo cielo Y si dices ser de Venus, te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un cielo Porque tú ves las cosas que no veo Y si no está diciendo el alma No te sigo con la fe de un cielo No te sigo con la fe de un cielo Y de tu mano yo te sigo con la fe de un cielo Porque tú ves las cosas que no veo No te sigo con la fe de un cielo Y tú ves las cosas que no veo No te sigo con la fe de un cielo Y tú ves las cosas que no veo Muchísimas gracias.